Disminuye el número de solicitudes de información sobre las acciones de dependencias municipales en un 45% durante los últimos dos años y cinco meses de la actual administración. Esto según informó María Cristina Piña Avilés, titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Solidaridad. La funcionaria explicó que en total se han atendido 923 solicitudes desglosadas en 383 durante el 2011, 328 en 2012 y durante lo que va del presente se llevan 212, siendo los temas más recurrentes los de obras públicas, los contratos de prestaciones de servicios y sobre las finanzas de la Tesorería Municipal. Además explicó que el 98% de los solicitantes son ciudadanos que buscan información para conocer los procesos de licitaciones y hasta habitantes locales que piden actas aprobadas por el Cabildo. De estos, Piña Avilés dio a conocer que solo fueron 16 los recursos de revisión que se tramitaron, lo cual dijo habla de lo positivo que ha sido el desempeño de la unidad y atribuyó también la disminución de solicitudes a que gran parte de la información del gobierno local se ha ido publicando en la página de internet oficial. Contratos, obra pública y finanzas. Y sin embargo, todos estos se subían a la página de internet, lo que hizo que fueran mínimas las solicitudes a tener, sino que la referíamos a esta página. Por último, la funcionaria recomendó a la siguiente administración del ayuntamiento a que trabaje dando continuidad al esquema de esta oficina para que no se pierda la buena reputación y confianza de la ciudadanía. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias! ¡Gracias!